Bueno, pues después de ver esta chirigota de Jerez de la Frontera, nos vamos a quedar todos en Bavia, si les parece, durante unos minutitos. Esto es un coro, está clarísimo, ¿verdad? Un coro de Cádiz. Se llama Estamos en Bavia. La letra es de Juan Carlos Aragón y la música de Francisco José Cintado. Vamos a escuchar en primer lugar de este coro capitano, Estamos en Bavia, un tango. Estamos en Bavia. Yo no voy a ponerte caracola justo al oído, yo voy a conquistarte, yo no soy un conquistador. No te subo a ningún olivo, que después no puedo bajarme, yo prefiero niña robarte y atacarte. No me miren tan a la cara, no me miren tan a la cara, que la sangre se me coela y el corazón se me para, que nosotros cuenta la gente, que nosotros cuenta la gente. No me miren tan a la cara, no me miren tan a la cara, no me miren tan a la cara, que nosotros cuenta la gente. Vienen disfrazados de habitantes de Babilonia, de Babilonio, de Bavios. Vamos a escuchar de este coro que tiene la letra de Juan Carlos Aragón y la música de José Cintado, un tango. ¡Gracias! Tengo un amigo indio que presume de que lo sean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!